Vivimos en un mundo en el que miles de olores flotan en el aire. La relación entre memoria y olfato tiende a aumentar la probabilidad de que un evento se recordará más tarde. Y lo hará más intensamente, por ejemplo, a través de flashbacks. En el año 2004, Richard Axel y Linda Buck ganan el Nobel por descubrir los genes que codifican los olores. Trazando así la información que se transmite a cada región del cerebro. Imagina un abecedario. Cada receptor es utilizado una y otra vez para definir uno de los más de 10.000 olores a los que tenemos acceso como humanos. El estudio del sistema olfativo no es sino un paso más, aunque muy importante, en la exploración y conquista de la última frontera. La comprensión de lo que constituye nuestra esencia.